¿Qué te parece que te diga el régimen del terror? ¿Te molestan esas palabras? La verdad ya estoy un poco cansado, ese es siempre el problema de todo en el club. Sí, te molesto. Encima recién llevo después de 15 horas y me encuentro con una hacienda ahí haciéndome una pesada. Una locura.